que? es esta es esta es la memoria flash es la memoria flash y va la tarjeta SUB-EG ok y es este lo puedes colocar ahí nada más en caliente y te lo va a reconocer si, son unos segundos y te lo va a reconocer y te sale, bueno, vale ahí nomás queda, así queda ok